¡No, no! ¡Pase fuera! Nos encontramos en la Plaza del Carmen, detrás mía el Ayuntamiento de Granada, con la bandera de la Unión Europea. ¿Por qué ocurre esto? Porque España preside el Consejo de la Unión Europea. Y por si fuera poco, durante este 5 y 6 de octubre se celebrará en Granada la llamada Cumbre Europea. Durante 44 jefes de Estado, entre ellos Pedro Sánchez y Ursula von der Leyen, tratarán asuntos como la ampliación de fronteras, la guerra entre Ucrania y Rusia, la inflación, medidas económicas y políticas sociales. A su vez, tendremos la Cumbre Social de Granada, un encuentro de muchísimos movimientos sociales que pondrán la vida en el centro, medidas anticapitalistas, feministas, antiracistas. Todo lo que se sale de la agenda oficial estará en las calles en Granada, charlas, debates, manifestaciones. Todo esto hará que Granada hoy tenga un convulso de politización, porque Granada, hoy y durante estos días, es política. Hoy las distintas organizaciones que conformamos la Cumbre Social de Granada nos estamos manifestando frente a la Europa del capital, frente a una Unión Europea que antepone sus intereses económicos y políticos a los derechos humanos. Las distintas organizaciones planteamos otros modelos distintos al sistema capitalista. Queremos un modelo social que ponga en el centro la vida, los derechos humanos. Queremos una Europa que atenga los derechos de las personas que migran. Queremos más derechos para las mujeres, para las personas LGBTQ+. Queremos medidas que reviertan el cambio climático y que solucionen una situación en la cual nos encontramos con escasez de recursos energéticos. Que la democracia cada vez más está siendo vulnerada, destruida. Queremos más democracia, queremos más canales participativos para la ciudadanía. Nos hemos juntado diferentes movimientos, asociaciones, partidos y sindicatos. Queremos que se escuche a las ciudadanas. Estamos aquí desde diferentes ámbitos y nos afectan de diferentes formas las políticas de la Unión Europea. De la cumbre de la Alhambra solo esperamos un teatro. Un teatro en el que se va a escenificar una demostración de unidad, de posturas para la paz internacional, de defensa de los derechos humanos, cuando la realidad, la triste realidad, es que se vulneran todos los días los derechos humanos en territorio de la Unión Europea. Es muy importante que la Unión Europea tome medidas inmediatas. Primero, por una cuestión de justicia retributiva, la Unión Europea es una de las principales causantes de la emisión de gas de efecto invernadero, es el norte global, y es la parte que necesita necesariamente de crecer en su consumo y metabolismo energético y de materiales para poder garantizar un planeta habitable para todo el mundo. Y, bueno, segundo, pues la necesidad de que se tomen medidas urgentes en un momento de extrema gravedad como es este momento. Estamos aquí en Granada en octubre y estamos casi a 35 grados. El agua de la sierra va a su pueblo y va a la tierra. El agua de los acuíferos es una reserva natural que nos queda. En estos tiempos de sequía el agua es un recurso muy preciado para que se ponga en manos, se privatice y se ponga en manos de una empresa para enriquecerse. Las embotelladoras que se están implantando en la zona, que ya tenemos dos funcionando, Lanjarón, una de Acuadeu, Endurca, y otra que nos quieren poner en el municipio de Villamena. Son embotelladoras que están extrayendo unas cantidades ingentes. Estamos participando en contra de las políticas liberales que vienen desde Europa, que lo que hacen es traer mucha precariedad y, por ejemplo, contra las mujeres, la precariedad es una cosa que, digamos, afecta particularmente. De tal manera que estamos reivindicando una Europa que no sea de los mercados, una Europa que sea una Europa de cuidado, que respete la dignidad de las personas y que eso sea lo que impere. De este encierro espero, precisamente, poder hacer trabajo con la gente que llega a nuevas facultades o que todavía no está organizada y que está buscando un espacio para saber cómo moverse, cómo protestar, cómo ejercer sus derechos. El Banco Central Europeo, en relación con la propia Unión Europea, tiene una política de la autoridad que viene desde la crisis de 2008, aunque ya está en su propia constitución, que no hace más que perjudicar a sus Estados miembros, especialmente los Estados del sur de Europa, que son los que vivimos endeudados eternamente con algunos otros países. ¿Qué es la OTAN? ¿Por qué participamos en ella? ¿Qué esperamos de ella? ¿Por qué las leyes que existen ahora mismo represoras y las leyes que existen de recortes en España, de dónde vienen enmarcadas, que son fundamentalmente de la Unión Europea? Y también es muy importante, sobre todo con el tema de la OTAN, yo creo que está clarísimo con el tema de la guerra de Ucrania, cómo nuestro gobierno incluso ha participado en el envío de armas para una guerra que está masacrando a nuestros hermanos de otra clase en otro país. Creo que juega un poco el fundamental que nosotros llevemos a cada centro de estudio, a cada centro de trabajo, a cada barrio, que realmente hay otra forma de hacer política. Y la otra forma de hacer política no tiene que ver tanto con votar cada cuatro años, no tiene que ver tanto con que te den algunas prebendas de poder votar quién va a ir a la Unión Europea, sino que tiene que construirse de la base. Y ahí es donde el sindicalismo de las luchas sociales ejerce un papel. Los peligrosamente mundiales en Siria y Ucrania y otros conflitos en diferentes regiones del planeta están manifestando el carácter destructivo y extracivista del capitalismo. Y entre los precios y las hipotecas nos hunden, cada vez es más la precariedad. Frente a ello, queremos labrar a Europa como una tierra de libertad y justicia, acogedora y abierta al sur global, y abanderada antimilitarista del no a la guerra. Y Granada, Granada tenemos que hacerla, vecina a vecino, plaza a plaza, barrio a barrio, como una ciudad rebelde, solidaria y verde, calacaremos verde.